La jornada regular de la Copa Lobos ha llegado a su fin, y la liguilla representa otro torneo para los equipos implicados. Ahora las semifinales se viven con mucha euforia en los campos del Club Deportivo Lobos. Cuatro equipos están a la disputa del pase a la fiesta grande. En el primer cotejo encontramos al equipo de International, con gran nivel defensivo y por otro lado al Colán, quienes se caracterizan por tener la ofensiva más arrasadora del torneo. Este primer duelo concluyó metiendo al equipo más fuerte en las finales. Por otro lado, en el segundo cotejo tenemos al plantel de Aztecs, quienes buscan mantenerse en la pelea, y su rival, el Yes, trataba de frenarlo a como diera lugar. Aztecs se adjudicó la victoria con tres goles de Santiago Gómez, y por otra parte, el Yes, un gol de Luis Díaz, daba el único tanto para su plantel. Con estos resultados, Aztecs y el Colán se verán muy pronto en las finales. Para RCG Deportes, Juan Sánchez.